Saludos, muy buenas, arrancan un día más nuestros servicios informativos en este miércoles 3 de noviembre. Empezamos recordando que en nuestro municipio mañana jueves arrancan las actividades realizadas en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Arranca con la celebración de un taller de Mindfulness y Atención Plena que se dividirá en tres sesiones con el psicólogo Rafael Pérez los días 11 y 18 de noviembre. La actividad se impartirá de 5 de la tarde a 7 en el aula de formación municipal anexa a la playa de las Marañuelas de Arguineguín. A continuación el psicólogo explica en qué benefician estos talleres a las mujeres que han sufrido violencia de género. Bueno, los beneficios son múltiples, pero así de entrada te podría decir que de lo que sufrimos hoy día como sociedad, como comunidad, como colectivo y a nivel individual lo que más nos atañe así nos está perjudicando es el estrés, la depresión, la ansiedad. Entonces para combatir, para beneficiarnos de lo que es la práctica del Mindfulness, pues viene muy bien aprenderla y poder afrontar pues esto que nos pasa, que nos sucede, ¿no? Esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Por otra parte, los días 5, 12 y 19 de noviembre tendrá lugar un taller de defensa personal femenina en las instalaciones del Club Karate Gym Sur en horario de 4 a 5 y cuarto de la tarde con Víctor Pulido, profesor de artes marciales desde hace más de 30 años. Sí, en estos talleres lo que se trata es buscar movimientos muy, o sea, movimientos sencillos, fáciles de conocer, fáciles de aprender y muy precisos para que te puedan servir de repeler una agresión, que es lo que se trata. Se dice que en la defensa personal femenina hay tres cosas claves, reaccionar, pasar a la acción y el escape, salir huyendo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de buscar técnicas y métodos para repeler la agresión y sencillo, todo muy práctico, muy básico y fácil de asimilar y aprender. Resaltar que son talleres completamente gratuitos, las personas interesadas pueden inscribirse en los talleres llamando al 928 15 88 00. Su celebración coincide con la campaña del Cabildo contra la violencia machista durante este mes de noviembre. Hoy representantes de los 21 ayuntamientos de la isla presentan la campaña que se desarrollará durante todo este mes para concienciar a la población bajo el lema, si existe, corta. Y otra de las informaciones de hoy está relacionada con la Pardela Cenicienta y es que en plena campaña de recogida de ejemplares accidentados son muchos los vecinos y vecinas que se encuentran con polluelos que han caído a la carretera. Desde la asociación Amigos de las Pardelas nos cuentan que en lo que va de año, desde el mes de septiembre, en Gran Canaria se han rescatado más de 500 pollos que han caído durante su primer vuelo. A finales del mes de octubre la Pardela aprovecha la oscuridad de la noche, sale de sus nidos y se dirige al mar guiada por la luz de la luna. Debido a la contaminación lumínica de las costas, se deslumbran y desvían de su trayecto natural dirigiéndose hacia las poblaciones donde finalmente chocan con distintos obstáculos y caen al suelo. Aunque no hayan sufrido heridas, no son capaces de levantar el vuelo por sí solas precisando ayuda para ello. Desde la asociación Amigos de las Pardelas reivindican que la solución es una ley de contaminación lumínica o una ley del cielo vigente actualmente en La Palma para proteger a estas aves marinas y también al medio ambiente. Bueno, lo que llevamos de campaña ha sido una campaña bastante fuerte este año. Aproximadamente llevamos más de 500 pardelas y creemos que terminaremos aproximadamente sobre unas 700. Hemos recuperado 500 pero yo digo que siempre hay un montón de pardelas que mueren atropelladas, otras mueren de los golpes, cuando se estampan contra las farolas se les parten los huesos, las alas, el pico y otras que caen en descampados o en casas abandonadas o sitios donde no lo ve nadie y se esconden y se mueren de inanición. Hay que decir que eso es culpa de la contaminación lumínica, culpa de no tener una regulación y con el tiempo cada vez van muriendo más pardelas y vamos a llevar esta especie sin darnos cuenta a la extinción y todo por no haber una planificación. Recordamos que el ciudadano o la ciudadana que hay un ejemplar debe ponerse en contacto con el 112 o el servicio de recogida de fauna del cabildo en el 660-193-669. Y otra de las informaciones llega desde el consistorio moganero y es que el ayuntamiento de Mogán está renovando 350 metros de la red de abastecimiento en el SAO. El consistorio continúa resolviendo los puntos negros de la red de abastecimiento de agua potable del municipio. La actuación se está realizando concretamente en la calle Adán Casorla Valerón y como ha confirmado el concejal de obras públicas Ernesto Hernández, esta era una zona en la que se venían produciendo grandes averías en la red de abasto. El edil ha confirmado que en los próximos días se prevé que finalicen los trabajos. Sí, nos encontramos en el barrio del SAO, en el barranco de Arguineguín, concretamente en la calle Adán Casorla Valerón donde se está acometiendo la sustitución de la tubería de la red de abasto. 350 metros aproximadamente de tubería que se sustituyen y que bueno, era uno de los puntos negros que venían dando problemas con constantes averías y pues seguimos en este calendario como hemos dicho en ocasiones anteriores en otros puntos del municipio, ir acometiendo aquellos tajos que dan más problemas de mantenimiento y que bueno, con esta actuación vamos solventando otro, como decía, otro punto negro. Esperamos que puedan quedar terminados los trabajos a lo largo de los próximos días, son trabajos que acomete la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras del Ayuntamiento de Mogán y como decía eso, seguiremos, hay actuaciones programadas en un futuro en otros puntos del municipio, tanto en el barranco de Mogán como en el barranco de Arguineguín y también en los propios núcleos de Arguineguín. Pues eso, seguir en esa línea de sustitución, de poner al día las instalaciones que redunda en el buen servicio a los vecinos, pero también en un ahorro económico porque se evitan evidentemente pérdidas de agua. Y antes de finalizar el apartado de actualidad municipal, cabe recordar que este mes de noviembre es el último mes que tienen los vecinos y vecinas para pagar los impuestos municipales sin recargo ni intereses de demora. Recordamos que el Ayuntamiento de Mogán, en vista de la compleja situación económica derivada de la crisis sanitaria, decidió ampliar y flexibilizar los plazos de pago de tasas e impuestos municipales para que la ciudadanía pudiera hacer frente a los mismos. Y ahora sí, continúa el compañero Adrián Jerez desde la redacción de Las Palmas con toda la actualidad regional y nacional. La ceniza del volcán ha afectado a numerosos aeropuertos del archipiélago, provocando cancelaciones y desvíos incluso en el aeropuerto de Tenerife Norte. El propio comité científico del PEVOLCA estima que este problema podría prolongarse durante las próximas 36 horas, incluso en La Gomera, El Hierro y también, como no, en la propia isla de La Palma. Durante las últimas horas de este martes, el 112 del gobierno lanzó un aviso en el que se señalaba que en la zona del Paso, los llanos de Aridana y Tazacorte, la calidad del aire se encontraba en el nivel de extremadamente desfavorable. Los afectados ya pueden solicitar las ayudas a través de una página web impulsada por el propio gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de los municipios afectados por este volcán. La página infovolcan.org permitirá que los palmeros que se han visto afectados puedan solicitar el acceso a las diversas ayudas, para lo que será necesario inscribirse en el registro único que actuará a modo de censo y que permitirá a los inscritos conocer todas las prestaciones a las que tienen derecho. Asimismo, la plataforma aglutina toda la información relevante relacionada con la emergencia actualizada al instante. La lava continúa generando destrozos en el Valle de Aridana y ha afectado ya a cerca de 990 hectáreas. Según los datos facilitados por el satélite europeo Copérnico, hay un total de 73 kilómetros de carreteras que han quedado arrasadas por las coladas. En cuanto a las edificaciones y construcciones, 2.749 han sido alcanzadas por la lava, de las que 2.613 han quedado totalmente destruidas y el resto, 136, están parcialmente dañadas. En cuanto a los datos del paro que se han conocido hoy, Canarias lidera la bajada en todo el país. El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo de Canarias se redujo en 5.252 personas con respecto a septiembre, es decir, un 2,45%. La provincia de Las Palmas, con 107.371 desempleados, ha registrado una caída de 3.252 personas. En Santa Cruz de Tenerife, el número de desempleados bajó en 1.990 personas hasta situarse en los 100.945. Y en cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo, uno de cada cuatro canarios en esta situación ha logrado salir de ella. El archipiélago cierra así el mes de octubre con 21.694 trabajadores en ERTE, por lo que ha registrado un descenso de 6.925 respecto al mes anterior. Cabe recordar que Canarias en su día fue la comunidad más afectada por estos ERTE, tras el cero turístico que provocó la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, es en la actualidad la cuarta región en trabajadores incluidos en este tipo de expedientes, tras Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía. Y en el conjunto del país, el paro también bajó en el mes de octubre, siendo la primera vez que lo hace en este mes desde que hay registros. El empleo avanzó en 159.479 afiliados más de media a la Seguridad Social hasta superar los 19,6 millones de ocupados, la cifra más alta de la serie, mientras que el paro se redujo en 734 personas. La primera bajada para este mes desde que se iniciaron los registros en 1975. Con esta cifra de desempleo, España acumula por primera vez ocho meses consecutivos de caídas y deja el total de parados en 3.257.068 personas. Muchas gracias, Adrián. Y a continuación, decimos toda la actualidad deportiva de la mano del compañero Alejandro Araña. Gracias, compañera. Tiempo ya de deportes a mitad de esta semana. Todavía comentando algunas cuestiones que se nos dejaron, que nos dejamos mejor dicho y que ocurrieron durante el pasado fin de semana. Hablamos una vez más del deporte del karate y concretamente del club de karate Jin Sur porque nuevamente hay buenas noticias las que nos traen los chicos y chicas de este club del municipio y concretamente dentro de hoy una competición nacional. Estamos hablando de la segunda fase de la Liga Nacional de Karate en las categorías Junior y Sub-21 que ha sido organizada por la Real Federación Española de Karate. Y Antonio del Rosario, el que vemos en imagen, se cuelga una nueva medalla. En este caso, un bronce en la categoría de Cumite Sub-21, más 84 kilos. También hay que destacar la presencia de Rafael Domínguez en la categoría Cumite Junior, menos de 68 kilos. Y en la categoría Sub-21, también Ana Charly y Carlos Perea en menos 60 y menos 67 kilos, respectivamente. Estos fueron los competidores que fueron hasta Leganés que acogía esta segunda fase de la Liga Nacional de Karate y donde hay que felicitar nuevamente Antonio del Rosario Vizcaíno con ese bronce, volvemos a repetir, en la categoría de Cumite Sub-21, más 84 kilos. De esta noticia positiva del mundo del karate pasamos a seguir promocionando una de las pruebas importantes dentro del calendario de eventos municipales y es que la Mogán Open Water tendrá lugar el próximo mes de diciembre en su cuarta edición. Se retoma una de las pruebas importantes del calendario deportivo municipal y hoy lo hacemos para seguir destacando que las inscripciones se encuentran abiertas en la web www.moganemovimiento.com. Una inscripción que cuenta con 500 plazas disponibles y que cerrará el próximo miércoles 27 de octubre. Recordarles que las distancias serán la de 2.600 metros que partirá desde Anfi del Mar dirigida a personas mayores de 14 años, la de 4.600 metros para mayores de edades de Puerto Rico y la de 10.100, preferiblemente para federados desde Playa de Mogán. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Mogán bajo la coordinación técnica de Top Time Eventos. Llegará al municipio el sábado 4 de diciembre. Con este último apunte nos despedimos. Como siempre a ustedes, gracias por la atención prestada. Continúa la compañera Alba Socorro ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. El Deporte, como siempre, mañana aquí en Nuestros Informativos. Y como cada día, antes de despedirnos no nos podemos olvidar de la previsión meteorológica para mañana jueves. En el archipiélago, lluvias débiles en el norte de las islas este jueves, nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y también en el norte del resto de las islas con lluvias débiles localmente moderadas en el norte de las islas de mayor relieve y abriéndose a amplios claros por la tarde en Lanzarote y Fuerteventura. En el resto, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso con lluvias débiles moderadas en el sur de Tenerife. Por último, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento del nordeste. En Gran Canaria, en litorales norte y este, cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales localmente moderadas, sobre todo en la zona norte. En el resto, intervalos nubosos, temperaturas con pocos cambios en las palmas de Gran Canaria oscilarán entre los 20 y 25 grados. Por último, en nuestro municipio, en Mugán, la Emet prevé cielos nubosos con lluvias débiles ocasionales. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados. Y después de la previsión meteorológica, nos despedimos como cada día. Mañana volvemos con toda la actualidad de nuestro municipio y de Canarias. Hasta pronto. Mañana volvemos con toda la actualidad de nuestro municipio y de Canarias.